¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos en nuestro espacio de información de Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía de este 7 de octubre del 2024. E indiscutiblemente que, bueno, también le hacemos llegar a través de quienes nos ven en video, a través de nuestra plataforma de editorial corporativo de medios de comunicación, SMC Noticias México Internacional y, por supuesto, con nuestro espacio para el grupo Milet Radio y MB Fin de Semana con el licenciado Miguel Bárcena en la Ciudad de México desde nuestra base central. Les voy a conocer que la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos del Estado de Oaxaca informa que en estas próximas horas, bueno, ya desde por ahí de las cinco y media de la tarde aproximadamente, pues empezó la lluvia de variable intensidad y, por supuesto, que, como lo dice el comunicado, así como tormentas puntualmente fuertes con actividad eléctrica y potencial de ráfagas de viento en varias regiones de la entidad oaxaqueña. Y de acuerdo con este pronóstico del tiempo emitido precisamente por la Comisión Nacional del Agua, pues estas precipitaciones se presentan debido al arrastre de humedad de la vaguada monzónica, que es un cinturón de inestabilidad atmosférica, y los efectos indirectos del huracán de gran intensidad mil ton. Estas lluvias pueden generar crecidas de ríos y arroyos de respuesta rápida a negaciones en zonas urbanas y caída de árboles por exceso de humedad, además de deslizamientos y derrumbes en zonas montañosas. Así es de que, pues bueno, como su servidor siempre lo ha comentado en este micrófono y que se los he dicho, valga la redundancia, pues bueno, hay que estar pendientes con la, pues con la precaución, lo que nos manda Protección Civil, donde dice, hay que seguir estas recomendaciones, localizar lugares altos y las rutas por donde se pueda llegar a los refugios temporales, evitar cruzar puentes cuando el nivel del río lo alcance, si habitan encañadas o laderas muy inclinadas, estar atentos a los cambios que presenten para prevenir un deslizamiento de tierra o cualquier otro incidente, evitar cruzar cualquier río en vehículo o caminando, ya que podría ser arrastrado. Por favor, este punto es mega importante. Desafortunadamente hemos visto, hemos pues tenido ahí, bueno, hemos visto más bien, perdón, en las redes sociales, pues desde cuando llegó John y luego siguió este el S100 y ahora Milton, pues bueno, hemos visto imágenes de video y fotografías en donde a pesar de que ven que el río está crecido, a pesar de que ven que en la carretera hay deslaves, bueno, hay conductores y conductoras que se sienten héroes, que se sienten, no sé, Superman o Batman o el hombre araña o no sé, pero ahí van y se los arrastra el río. Recuerden que la naturaleza, su fuerza es la naturaleza, así es de que evite cruzar cualquier río en vehículo o caminando, ya que podría ser arrastrado. Practicar con tiempo una evacuación hacia zonas más seguras. Si usted ve, si lamentablemente usted tiene su domicilio cerca de una ladera, cerca del río o en un lugar no apropiado y que revista peligro de que la lluvia, sabe usted que resblandece la tierra, en fin, que vaya a haber un derrumbe, mejor aléjese usted, ¿sí? Así es de que vayase usted a un lugar más seguro. Recuerden que lo material se puede recuperar, bien que mal, lo material se recupera, pero la vida jamás, ¿eh? Así es de que, por favor. Dice mantenerse alejado del agua, bueno, o sea, de las lluvias, pues, ¿no? Mantenerse alejado de objetos que conducen electricidad, como tractores, cercas metálicas, motocicletas, cortadoras de césped y bicicletas. Lo vuelvo a repetir. Mantenerse alejado de objetos que conducen electricidad, como tractores, cercas metálicas, motocicletas, cortadoras de césped y bicicletas. No refugiarse debajo de los árboles, por favor. Desafortunadamente estamos acostumbrados a que cuando empieza a llover o empieza a lloviznar y ahí vamos abajo de un árbol, ¿no? Para que, pues, más o menos nos proteja. No, sobre todo en las lluvias fuertes. Hay que evitar ponerse abajo de un árbol. Los árboles son atractivos. Bueno, obviamente los árboles son atractivos, son muy bonitos, son bellos, ¿no? Perdón por la palabra. Los árboles atraen energía, ¿sí? Y por eso los rayos, ¿sí? Pues, aterrizan en los árboles. Y hemos visto, desafortunadamente, que muchas personas han fallecido por el golpe de un rayo estando abajo de un árbol. Así es de que, por favor, no refugiarse debajo de los árboles. En caso de estar en un automóvil, que el motor esté apagado, porque también es peligroso. Parece nada, pero atrae energía. Así es de que, si usted se queda dentro de su auto, mejor apague el motor. Mejor, más vale perder unos minutos que perder la vida. Así es de que, como dice el comunicado, por último, se exhorta a atender las indicaciones de protección civil y capitanías de puerto, así como a mantenerse informados de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales, como son las redes de la coordinación, precisamente, de estatal de protección civil y gestión de riesgos del estado de Oaxaca. Gracias por su atención y no se olvide de estas recomendaciones. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos, somos Argentina, somos Bolivia, somos Brasil, somos Colombia, somos Estados Unidos, somos Honduras, somos México, somos República Dominicana, somos Venezuela, somos Estados Unidos para ti. Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com y www.smnoticias.com, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. ¡Suscríbete al canal!